Pues he llegado al muro este, ya tengo aquí toda la pintura y todo Y hostia, cuando lo he visto por el Google Maps parecía más aislado Pero está todo lleno de casas particulares por aquí abajo Por arriba y por abajo, por los dos lados hay casas particulares Así que como se me enfade un vecino, la habré liado parda tú, deseame buena suerte Vale pues, tengo ya el boceto hecho, de momento todo chill por aquí Así que ahora vamos a ponernos con esto Es la primera vez que lo hago solo, siempre he tenido alguien ayudándome que me ha aguantado las cosas y tal Así que a ver como me lo hago yo solo tú Claro, esto lo pongo así Pero ahora se tiene que aguantar solo Y eso es lo que me da miedo A probar, a ver Vale, se aguanta Opa Caído un poco sin filtrar tú Qué va tío de locos Hasta creo que me he pasado y todo de pintura, sí, sí, me he pasado un montón Vale va Un poquito de agua No demasiado y venga Que ya lo tengo tú A rellenar Pues esto es bastante fácil chavales Voy a hacer un tutorial un día de estos en profundidad Donde iré a comprarlo todo Y así enseño al mundo cómo se hace esto paso a paso Siempre y cuando esto no se me acabe de romper Claro, quizás es otra opción Porque no noto que Creo que esto no está haciendo presión Hostias No, eh, tío Hostias No he olvidado No he olvidado quitarlo, tío Hostias Vamos mal, eh Vamos mal hoy Qué va Esto no está furlando para nada Esto pues dejo de grabar Intento arreglar esto a ver qué pasa Hostia Llevo más de media hora para hacer esta mierda Y es que no hay manera, eh Se han callado Algo está roto Pero Hostia Rest in peace, tío Va a comprar Va a tocar comprar otro, oye Creo que lo que se ha roto Es el El tubo central De esto El tubo que va por dentro Que acumula presión Pues nada, tú Uy, derrota Ha vencido El puto pulverizador Me cago en la puta Ah, ya volveré otro día a terminarla Pero joder, qué rabia Odio tener que volver otro día a terminarla Uy, yeah Se viene, chavales Se viene Hoy voy a hacer una review De El pulverizador Es un método Alternativo Al rodillo Que tiene sus plus Y sus contras Pero Yo de momento Me lo estoy pasando muy bien Ya veré con el tiempo Si acabo usándolo siempre O qué Pero Un gran plus que tiene Es que La pintura plástica esta Que me la encuentro por la calle Gratis Eh Le puedo meter un montón de agua Siempre y cuando El muro sea virgen Claro, si no se ve Lo que hay detrás Pero vamos Que le puedes tirar A saco de agua Y Y cubre bien O sea Ha hecho bastantes pruebas Y Si el muro es virgen Da igual Le puedes echar un montón de agua Que Que te va a cubrir Y Otro pro Otro pro Es que El muro no tiene que ser liso Con un rodillo Si el muro lo es liso No es liso Lo tienes chungo En cambio esto Como pinta como un spray Pues De locos Y Partes negativas Bueno Ocupa un poco más que un rodillo Pero Lo más negativo de todo Es que tienes que llevar Un filtro encima Porque es Delicado Es delicado Hay que Tratarlo con cuidado Ahora explicaré un poco más En detalle Pero Hay que ir con cuidado Si eres muy bestia Te lo cargas Y Te quedas sin pintar Vale Pues empezando de cero Esto me lo acabo de comprar ahora Porque el que tenía antes Se me rompió Eh Lo primero de todo Yo le quito Esto es un seguro Es una pestañita Que cuando tú aprietas Se mete para adentro Y se queda apretado Y eso Pues No me interesa Con unos alicates Aprietas un poco Y esto sale Fácil Ahora cogemos Nuestra plástica Y la mezclamos bien La plástica conviene Que sea muy líquida Yo ya le he echado Un montón de agua En casa Así que no voy a tener Que echarle tanta Y Va un poco a gustos Esto de líquida Hay gente Que irá al máximo Y le pondrá Un 10% de pintura Y un 90% agua Y Bueno Esto es ya Como ve a cada uno No hay No hay secreto Ahí Eso ya A gustos Y mira Ir probando Y tal Eso sí Lo que he dicho Ojo con No pasaros con el agua Que le echáis Porque Si no es un muro virgen Va a traspasar Lo que hay debajo Joder macho Ha empezado el frío Pero este sitio No sé Está lleno de mosquitos Tío Pero lleno Es que Hay tantos Que creo que se verán En la cámara y todo Bueno tú Vamos Que abrimos esto Esto cuidado Donde lo dejáis Vale Yo llevo la bolsita esta Lo voy a dejar aquí Pero sobre todo Que no se manche Porque Si Si entra Suciedad Rollo Tierra Grumos de la pintura Entra algo aquí Y se mete en el tubo Te quedas sin Por eso He dicho antes Que esto es Frágil Porque Se encalla Con mucha Mucha facilidad Por eso También se tiene que filtrar La La pintura Se tiene que pasar Por un filtro Entonces yo pillo Un embudo así Como no tengo Ningún colega Que me lo aguante Pues traes el embudo Y te lo haces tú solo Y venga Para adentro Vale Vale creo que Han caído Unos grumillos gordos Y casi no baja pintura Voy a dejar Voy a dejar que acabe De bajar todo Y para limpiar El filtro Lo que hago yo Es Pongo cabeza abajo Le doy unas hostias Le soplo Y así lo tengo Limpiado ya Y Se ha llenado Muy poco Vamos a echarle más Mira como está nuevo Puedo ver A través del plástico Cuanto Llevo rellenado Yo recomendaría Rellenarlo Rollo Un tercio Y luego Le echas un poco de agua Como tú veas Vale Esto ya Lo que he dicho antes Al gusto de cada uno Pero Lo que sí que es importante Es que no se puede llenar Hasta arriba Siempre Yo diría Que el límite está Yo que sé Por aquí Porque si no A mí nunca me ha pasado Pero yo he escuchado Que esto puede explotar Y que Vamos Que mal rollo tú Creo que hasta Lo ponen las instrucciones Que no se puede llenar Hasta arriba O sea que Hay que confiar En los expertos Tú Estoy tardando Porque esta pintura No tiene mucha agua Y Además Entre que está podridita Y tal Tiene unos grumos Bien gordos Me está dando Tanto palo Que creo que le voy a meter El resto de agua Y a tomar por culos Y total Como es un muro virgen No No hace falta Que Que cubra un montón El filtro este Si Si quieres que te dure Un montón Un montón Luego lo limpias Con Con disolvente Yo no lo voy a hacer Porque mira No hace falta tú El filtro este Es muy barato Y con soplarle un poco Y tal Ya se queda Lo suficientemente limpio Va pues Hasta ahí Le meto un poco más A ojo esto Y Venga Está todo filtrado O sea que no se tendría Que encallar Ni nada Esto se cierra Bien cerrado Y a removerlo tú Para que El agua y la pintura Se queden Bien mezclados Vale Diría que ya está Ahora para meter presión Arriba y abajo Ojo de no ser un puto bestia Y meterle hostias Ahí Pa 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 Porque un colega mío Se lo cargó esto Entonces ¿Cuánta presión le tienes que meter? A ojo Como tú veas Mientras no te pases Que entonces puede explotar El cachivache Como tú veas ¿Qué más? A ver Espero no dejarme nada La válvula esta ¿Cómo funciona? La parte esta metálica Del final Está cerrada al tope Cerrada al tope Va a pintar como una fat cap Si tú lo abres Que se separan las dos partes Entonces Tira el chorrazo Tira un pedazo de chorro A presión Que flipas Voy a meter un poquillo Más de presión Pero como está bastante lleno Y está nuevo No va a hacer falta mucho Y a ver qué tal tú Mira eso De locos Pues venga A rellenar Voy a cerrarlo un poquito Abrirlo, perdón Para que la redonda Sea un poco más pequeña Ahí Y bueno Llevo usando esto Muy poco tiempo Aún Digamos que soy novato De usar estas cosas Y pues Con el tiempo ya veré A ver si Prefiero esto Si prefiero el rodillo O como va Opa Parece que se han callado Tú Me cago en la puta A ver si tiramos un poco El chorrito A ver si se desencalla Efectivamente Efectivamente El chorrito yo a veces Lo uso para desencallar Como tira tanta presión Pues si hay algo encallado Supongo que De la presión Lo aparta del medio Vale Joder macho Se me ha vuelto a encallar Vale pues He encontrado el problema Y he encontrado una solución Si abro y cierro la válvula No sé si se escuchará en el vídeo Se escuchan como piedrecillas Eso es que algo no se ha filtrado mal Y ahora hay tierra metida aquí Voy a Luego sacarle toda la presión Y voy a intentar Limpiar Todo esto por aquí dentro Pero esto es que la pintura No se ha filtrado bien Y de alguna manera Ha entrado tierra aquí dentro Y la solución que le he encontrado Es simplemente pintar Con la válvula súper abierta Usando Un poco El chorrazo No es lo mejor Y mancha que flipas Pero funciona Y mejor que quedarme sin pintar es Joder pero mancha mucho eh Aviso Y cuando se termina es igual que un spray Empieza a fallar A fallar A fallar Hasta que ya no sale nada Esto es que se le ha terminado la pintura Va pues voy a intentar Limpiar la válvula por dentro Eh Otra cosa Al abrirlo Eh Mis amigos Los cerveceros Es igual que abrir una cerveza Litrona con gas Lentamente Hasta que ya no suene El sonidito de aire saliendo Y a la que no haga ruido ya Es seguro abrirlo del todo Vale ya está Pues vamos a ver esto que pasa aquí Limpiar la válvula Bueno, siguen callados, tío. Voy a pintar así a los ruinas y a chuparla, tú. Luego ya... Ahora mismo solo quiero terminar. Luego ya miraré a ver qué pasa. Venga, va. El relleno tampoco tiene que ser perfecto. Por cierto, no sé si os fijáis, pero esto tira de muy lejos, ¿eh? Para hacer firmas altas de locos. Súper ruinas, pero joder, me sirve, tío. Estoy hasta la polla de... Es lo negativo de esto, que cuando va bien es súper divertido y súper guay y cuando va mal te frustras y va mal, mal, de verdad. Ahora viene la parte divertida, tú. Hay una vecina de una de estas casas que me está mirando. Y... Y pues espero que no le importe. Porque si no, me puedo meter en un problema. Pero bueno, yo confío en la buena fe de la gente. Que no van a decir nada. No. No. ¡Suscríbete! 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 Ule Hostia tengo que comprarme unos guantes Terrible Vale buena piezola ya terminada Y pues eso Como podéis ver Aunque el relleno sea así chungo marronero Luego se ve bien También ayuda a hacer el trazo con un color clarito Yo tracé en blanco Así que lo he tapado sin problemas Y pues eso tío Que el relleno queda bien Queda sólido No se ven como las pasadas y tal Y de puta madre Aunque he tenido unos cuantos problemas Que se me encallaba y tal El resto 10 de 10 me encanta Ahora que lo he terminado de usar Yo lo que le paso Es un poco de aguarras simil Esto es baratísimo Y vienen las botellas estas de un litro Aguarras simil uso Porque el agua no lo acaba de limpiar del todo Y para evitar que se queden residuos de pintura Que luego se sequen Y se pongan duros y lo atasquen Pues va mejor pasarle un disolvente Pero no puede ser un disolvente súper potente Porque lo que es la boquilla El metal de la punta Tiene un aro de goma Y si le metes yo que sea acetona Yo no soy un experto en estos temas Pero me da miedo que deshaga la goma con el tiempo Y te lo cargues sin querer Así que el aguarras simil Pues es un poco menos potente Y es lo justo para desencallarlo y tal Pero tampoco es súper bestia Y como la pintura es base agua Aguarras, agua, pim pam Y ya lo tienes listo Pues eso tú Espero que os haya servido Este tutorial De cómo usar Un pulverizador Cuando haya hecho ya muchas piezas Y ya sea más experto en el tema Pues ya decidiré a ver Si que me cunde más esto O el rodillo ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿funciona esto o qué? Bueno, justillo Hostia, últimamente no sé qué pasa, tío, que tengo mala suerte Me he comprado unos cuantos El primero me fue de puta madre unas cuantas veces Y luego, tío, últimamente me están yendo todos mal Este es recién comprado Y no pinta la redondita esa de fat cap perfecta, tío Me pinta esto Y es que es nuevo, tío, es la primera vez que lo uso Que va, pero si es pintura de base agua Si le metes disolvente a la base agua te la cargas, ¿no? Si es base agua, tío, se disuelve con agua Pues a lo mejor me falta el disolvente, tío, con la tontería A ver, llevo aguarras encima, pero... De momento me tira bien, tío No pinta como una fat cap, pero mira Mientras no se ponga a llover ahora Que entonces, entonces sí que me quedo sin pieza yo No, digo que lleva la cazó de rote, no es la primera pantalla No, digo que baja sin mojarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cabrón! Ha terminado el tío ya. Es un cigarrito de pira. Sí, yo creo que voy a hacer lo mismo, eh, tío, porque con la lluvia esto no... Es que la plástica se tiene que secar, tío. Bueno, tú, he vuelto, que hoy es un día de más calorcito y tal. Y, hostia, aguantado mejor de lo que me esperaba, eh. Pensaba que se iba a caer toda la pintura al suelo y que iba a venir hoy y que solo quedaría el trazo con spray. Pero, ¿qué va? Agotea un huevo, eso sí. Pero, coño, sigue aquí el relleno. No está en el suelo como yo creía. Entonces, ya se está trabajando hoy en ese tiempo. Pretta yo, lo tengo que el relleno todo. Pues como yo creo, hago el que siente el relleno aro y tanto que he una mujer que estaba soberana sobre tus brazos. Entonces, estaba logan por cada pinterest. Antes, luego es como yo, ya estaba claro. Y luego es donde lo he Mount. ¡Ime sea un mes que en este Cauño… Tieno no Summer. Y no meire ferran toda tu forma. ¡Suscríbete! Y ya está. 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 Y ya está.